Desde la época de Heródoto, en el siglo V antes de nuestra era, la fascinación que ha sentido el mundo occidental por la gran pirámide no ha descendido, no ha perdido su importancia. ¿Quién la construyó? ¿Qué pruebas hay realmente, como dice Heródoto, de que fue Keops, el faraón que levantó esta maravilla del mundo antiguo? ¿Quién la construyó? Las pirámides de Memphis son las únicas de las siete maravillas del mundo antiguo que aún siguen en pie. Y dentro de esas pirámides de Memphis destaca sobre todo la gran pirámide de Keops, con 147 metros de altura, 230 metros de lado y desde luego uno de los monumentos más enigmáticos de la historia. No se sabe todavía cómo se construyó y lo más importante de todo, realmente no tenemos una prueba directa que nos diga quién la construyó. Lo decía al principio, los autores clásicos Heródoto y luego Diadoro, también Estrabón, Plinio, nos hablan del faraón Keops, un faraón de la cuarta dinastía. Hacia el 2550, 2600 o incluso 2700, según algunas dataciones, fue el que erigió esta pirámide. Ahora bien, la única evidencia que hay relacionando la construcción de la gran pirámide, el monumento en sí, más que la construcción, el monumento con este faraón, se encuentra en las cámaras llamadas de descarga que hay sobre la llamada cámara del rey, donde se encuentra el sarcófago de granito en el corazón de la pirámide. Son varias cámaras que fueron descubiertas en el siglo XIX, en concreto son cinco habitaciones que fueron descubiertas por varios arqueólogos en el siglo XIX, principalmente el militar Howard Weiss, que luego era coronel en aquella época. A mí no me gusta decir el coronel Howard Weiss, porque luego acabó siendo general, entonces, ¿por qué lo vamos a degradar? ¿Por qué hizo esto en un momento dado? Pues el general Howard Weiss descubrió en el año 1837, utilizando pólvora, a través de un orificio que hay al final de la gran galería, en la parte superior, un acceso a una habitación que ya era conocido por Cabiglia, por otro explorador de la meseta de Giza, pero que, haciendo una nueva oquedad, con pólvora, consiguió acceder a cuatro nuevas habitaciones. Bueno, pues en todas ellas, Howard Weiss encontró textos. Lo más sorprendente de todo es que, en la última de todas, la cámara llamada de Campbell, que tiene un techo a dos aguas, tiene un cartucho muy claro con el nombre del faraón Keops, el faraón Hufu, tal y como lo decían en el Antiguo Egipto. Ya en la época llamó mucho la atención, ¿no? Y hay algunos incluso autores coetáneos que dicen que pudo haber sido una falsificación de Howard Weiss para darse nombre y, sobre todo, pues ascender en ese top de grandes arqueólogos que estaban trabajando en aquella época en la meseta de Giza, en Egipto, un lugar que se había puesto de moda como centro de trabajo arqueológico, sobre todo después de la expedición de Napoleón a finales del siglo XVIII. Imaginamos que, no sin esfuerzo, Howard Weiss, acompañado de John Shai Perrin y de J.R. Hill, copian los textos que hay en estas cámaras y se los mandan a Samuel Birch. Samuel Birch era un sinólogo, es decir, un experto en cultura china, que trabajaba en el Museo Británico de Londres y también era aficionado a la escritura jerolífica, que era la que en aquella época estaba teniendo más impacto intelectual en todas las cortes de la época y, sobre todo, en esos ambientes culturales, científicos del momento, después de que Jean-François Champollion descifrara la Piedra de Rosetta en 1822, es decir, 15 años antes apenas del momento en el que nos encontramos. En esta época, la escritura jerolífica, el desarrollo, mejor dicho, la traducción, pues está todavía en un momento incipiente. Y no sería hasta Richard Lepsius, que ahora hablaremos de él, en la década de 1840, cuando él marca un poco las primeras pautas estructurales de una gramática, entre comillas, para poder traducir y escribir la escritura de los antiguos egipcios. Samuel Birch, cuando recibe los textos en jerolífico, le llama la atención ese jerolífico cursivo, que lo estamos viendo ahora mismo en las imágenes, que quizás alejaba un poco del conocimiento que había en aquel momento de la escritura jerolífica, que sobre todo había llegado a Europa a través de las copias de muros con jerolíficos en los grandes templos o las grandes estelas. Es decir, eran jerolíficos mucho más detallados, mucho mejor definidos, nada que ver con esta escritura cursiva rápida que aparece en las cámaras de descarga de la Gran Pirámide. Ello le llamó la atención, aunque no planteó dudas al respecto. Fueron otros investigadores de la época los que pusieron en duda el valor de la veracidad del descubrimiento de Howard Weiss. El problema de la falsificación se retomó hace pocas décadas de la mano de Zakaria Sitchin. Zakaria Sitchin era un investigador de origen ruso afincado en Estados Unidos que se hizo muy popular en los años 60 y 70 con libros en donde relacionaba el mundo de los Anunnakis, en el mundo de la cultura sumeria, con el origen de la especie humana, un tema al que no vamos a entrar. En un libro que él publicó, Escalera hacia el cielo, para defender su teoría de que la Gran Pirámide era mucho más antigua de lo que la arqueología convencional databa, es decir, del año 2500-2600 antes de nuestra era, él planteó la posibilidad, retomó mejor dicho, el planteamiento de la posibilidad de que el cartucho que descubrió Howard Weiss en la última cámara de descarga de la Gran Pirámide era una falsificación de la época que él había pintado de color rojo y que se había inspirado en la materia hieroglífica. Materia hieroglífica era un libro publicado en 1828 por John Gardiner Wilkinson, uno de los primeros grandes egiptólogos del momento, era estadounidense, a él le debemos, por ejemplo, la numeración de las tumbas en el Valle de los Reyes y Sitchin decía que de esta materia hieroglífica había copiado el nombre de Keops, de Hufu, Howard Weiss y lo había escrito mal, es decir, había copiado el mismo error que aparecía en la gramática, en esta materia hieroglífica de Gardiner Wilkinson, en donde, según él, el primer ideograma, que es un círculo que tiene unas líneas, no aparecía como tal, sino que aparecía un disco con un punto en el centro, es decir, había confundido el ideograma de la placenta con el ideograma del sol. De esta manera, en la Gran Pirámide, según Sitchin, se leía, en vez de Hufu, se debería de leer Raufu. Este error, según él, es lo que justificaba que Howard Weiss había falsificado para quizás darse importancia en aquella época en donde la escritura hieroglífica estaba todavía en ciernes, en pañales, y nadie podría discutirle la importancia real de ese importantísimo hallado. Posteriormente, otros investigadores han dicho que era escritura hierática, han dicho que era escritura demótica, han dicho también que esa escritura cursiva no existía en la Cuarta Dinastía, es otro argumento también para señalar un poco la falsificación, el camino de la falsificación, por parte de Howard Weiss. La polémica llegó hasta tal punto que, en el año 2013, dos aficionados a la arqueología alemanes, Dominique Guerlitz y Stefan Erdmann, pagaron a los inspectores que había en la pirámide para poder subir a las cámaras de descarga y ellos tomaron de modo propio, sin comunicarlo a las autoridades egipcias, unas trazas de esa pintura roja del famoso cartucho de Howard Weiss para, una vez analizadas en Alemania, demostrar finalmente que se trataba de pintura contemporánea del siglo XIX, que nada tenía que ver con estos, bueno, pues los pigmentos que se podrían esperar en una marca de cantero original de hace prácticamente 4.500 años. No vamos a entrar a valorar lo que hicieron estos salvajes, porque no tienen otro nombre, y vamos a ir directamente un poco a lo que podría significar realmente ese cartucho encontrado en la última cámara de la gran pirámide, la cámara de Campbell, descubierto por Howard Weiss en 1837. ¿Es real ese nombre de Keops que vincularía el monumento con el faraón de la Cuarta Dinastía, o es una falsificación? Vamos a ir por partes. La primera vez que yo me enfrenté a esta historia, pues hace casi 25 años, no había las herramientas que hay ahora. Yo tuve que, en aquella época vivía en Valladolid, tuve que ir a la biblioteca del Museo Arqueológico en Madrid para buscar ese libro, la materia hieroglífica que decía Zacarías Sitchin, era la fuente de la que había mal copiado Howard Weiss el cartucho para grabarlo, con esa pintura de color rojo y ese error gramatical en la última cámara de la gran pirámide. Pues bueno, cuál fue mi sorpresa al ver la materia hieroglífica, que los ideogramas que aparecían publicados en este libro del año 1828 no tenían contenido, es decir, eran simples siluetas negras. Es decir, por lo tanto, el ideograma del sol, el círculo con el punto dentro y el círculo con las líneas horizontales, que significan una placenta, no vamos a entrar en detalles, se escribían igual, de tal manera que Howard Weiss, de haber inspirado su trabajo en esta gramática, en este libro, materia hieroglífica, no tendría mucho sentido lo que decía Zacarías Sitchin, ya que todos, todos los ideogramas, como estamos viendo en pantalla, son negros, no tienen el dibujo de las alas del pollito, no se ve el ojo, no se ve ninguno de los elementos que da forma interior a estos ideogramas, son simples siluetas. Eso ya me llamó la atención. Luego estuve preguntando con, hablando con algunos investigadores que sabían mucho más jeroglífico que yo en aquella época, como mi maestro y amigo José Manuel Galán, y él me confirmó que en la Cuarta Dinastía, en efecto, sí había escritura cursiva. Es decir, no es hierático, no es demótico, es un ideograma, es una escritura cursiva. Es decir, no tiene el detalle de los jeroglíficos que podemos ver en las paredes de las tumbas, en las paredes de los templos, porque son marcas de cantero que se escriben a vuela pluma, normalmente de derecha a izquierda, que era el sentido de la escritura de los antiguos egipcios, aunque ellos podían escribir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y en estos dos sentidos en las columnas. Bueno, pues él me confirmó que este nombre de Keops estaba bien escrito, no estaba mal escrito, y encajaba perfectamente en esa escritura cursiva de trazado fácil en las marcas de cantero. ¿Cuál fue mi sorpresa? Posteriormente, cuando descubrí en la publicación de Howard Weiss, porque siempre se hablaba del cartucho falsificado por Howard Weiss en la última cámara de la Gran Pirámide, descubrí que de las cinco cámaras, cuatro tenían textos. Curiosamente, todas las que había descubierto él. La primera, descubierta por Caviglia, la llamada habitación de Davidson, no tenía textos, pero las que había por encima, la de Wellington, Nelson, Lady Alburnov y Campbell, donde está ese cartucho tan polémico, sí que tenían textos. Y lo más sorprendente de todo, no es que tuvieran textos, sino que había decenas de cartuchos con el nombre de Keops. Es decir, de haber hecho una falsificación, Howard Weiss no había hecho solo una, sino que había escrito el ideograma con el nombre de Keops en varios lugares. Solamente en la habitación de Campbell creo que hay 12 nombres del faraón Keops, y no llegaba hasta ahí, sino que lo más importante de todo es que había varios nombres del mismo faraón. Es decir, las personas que realizaron ese dibujo, que ya empiezo a decir que no fue Howard Weiss, conocían perfectamente la titulatura completa de este faraón de la cuarta dinastía. De ahí vamos a ver varios nombres, como el Hnum Hufu, el propio nombre de Hufu, o ese nombre de Medyu, en donde aparece también en las tipologías de la nomenclatura de esta época el nombre del faraón Keops. Y eso, eso es muy difícil, muy difícil que Howard Weiss lo conociera, porque algunos de estos títulos, algunos de estos nombres no eran conocidos en el año 1837. Vemos que, por ahora, todo, todo parece indicar que la falsificación, la idea de la falsificación de ese cartucho se va diluyendo, va cayendo por su propio peso. Es más, yo tengo que reconocer que nunca he estado en esas cámaras de descarga, es uno de los pocos sitios que me queda por descubrir de Egipto y, sobre todo, de la Gran Pirámide. Pero, las imágenes que he visto, las fotografías de compañeros míos que han estado ahí, podemos ver cómo, y el propio Howard Weiss, en los dibujos que hizo de la publicación de la Gran Pirámide, las marcas de cantero con el nombre se pierden entre las aristas, entre los lados de los bloques. Es decir, de haberlo dibujado, una falsificación muy buena para perder, hacer perder esos textos en el interior de las caras que se juntan y se pierden hacia el interior del monumento. Por eso no tiene mucho sentido. Yo creo que el descubrimiento de Howard Weiss es bueno, es absolutamente real, y quizás la mayor evidencia de todo es que, ¿por qué no puso su nombre? ¿Por qué no puso su nombre a la habitación de Campbell en donde aparece el nombre de Keops? Quizás, si realmente él quería pasar a la historia como el descubridor del nombre del faraón constructor de la Gran Pirámide, ¿por qué no llamo a esa habitación con su nombre? Y voy un poco más allá. Si observamos, esto es un planteamiento ya que me ha surgido desde el punto de vista grafológico, que no es muy científico, pero vais a ver por dónde voy. Howard Weiss dibujaba muy mal jerbolíficos. Lo vemos en su publicación, donde los ideogramas que él reproduce en las páginas de su libro nada tienen que ver con lo que vemos en las cámaras de descarga de la Gran Pirámide. Esa escritura cursiva, además, tiene paralelos con otras muy parecidas que han aparecido en otros monumentos de la meseta de Giza. Con esto ya estamos viendo que no solamente hay un cartucho con el nombre de Endekeops, sino que hay muchísimos más en esas cámaras de descarga. Y no solamente con el nombre de Hufu, sino también con el nombre utilizado en otras titulaturas del mismo faraón que han llegado hasta nosotros. Además, tenemos pruebas indirectas, pero que al mismo tiempo son muy directas, de cómo en las tumbas que hay construidas en la necrópolis, al abrigo, a la sombra de la Gran Pirámide, tumbas destinadas a los altos funcionarios o miembros de la familia de Gizaops, todos ellos hablan de la tumba de Gizaops, la pirámide, porque aparece el ideograma de la pirámide, como Ajet-Hufu, es decir, los antiguos egipcios no llamaban como nosotros Gran Pirámide, a la Gran Pirámide, sino que la llamaban el Horizonte de Keops. Y el determinativo que utilizaban de pirámide está refiriéndose a la tumba y precisamente al monumento que tienen al lado. En los papiros de Waddleyarff, aparecidos hace más de diez años, en el Mar Rojo, vemos perfectamente este nombre de Keops junto con el apelativo de Ajet-Hufu, que está haciendo referencia a esos materiales para la construcción de la pirámide de Keops que se encuentra en la meseta de Giza. Vemos que vamos uniendo piezas en este sentido, en este puzzle, que a mí me parece espectacular. Pero ahí no queda todo. Una evidencia más, que siempre, insisto, la gente se obceca, es que Howard Weiss falsificó el cartucho. Es que no hay un cartucho, hay decenas de ellos en las cámaras de descarga y no solamente ahí. En la pared oeste de la Gran Pirámide, Guayón, uno de los mejores egiptólogos franceses que ha habido en los últimos años, descubrió George Guayón en 1944 y así lo tiene publicado. Una nueva marca de cantero muy endeble, pero que pudo copiar antes de prácticamente desaparecer, en donde veíamos de nuevo el nombre del faraón Keops, el nombre de Hufu. Bueno, pues esta es una evidencia más. Yo estoy convencido de que si empezamos a mover bloques de piedra de la Gran Pirámide, irán apareciendo nuevas marcas de cantero, porque era algo muy usual en aquella época. Esas marcas que hacen referencia, no lo he dicho antes, a los grupos de trabajo, a los grupos de obreros que formaban cofradías. Unos eran los seguidores de Keops, otros decían Keops el más fuerte, el más poderoso. Todos ellos iban marcando, como hacen en la construcción de las catedrales en la Edad Media, los cofrades de las diferentes logias de constructores. Ellos ponían su nombre en los bloques de piedra que se utilizaban para la construcción de estos edificios. Hay marcas de nivel, de color rojo, también la misma pintura que se utilizaba para marcar estas piedras y que vemos en otras pirámides que hay en la misma necrópolis. Por ejemplo, en las pirámides de las reinas hay también algunas marcas de nivel de cantero en estos bloques que han llegado hasta nosotros. Una prueba más que demuestra que estas evidencias descubiertas por Howard Weiss, lejos de ser un fraude, son completamente reales. Para acabar, el problema de la tipología, de la grafía, de la letra, entre comillas, de los jerolíficos utilizados en varios de los cartuchos, en donde vemos que hay aparentes contradicciones, hay que decir que la escritura jerolífica no es una escritura estandarizada ni tiene normas de caligrafía. Es decir, yo, por ejemplo, escribo las ies no con un punto, sino con un círculo. Si alguien viera esto en el futuro, diría, ¿por qué escribe una o encima de una i? No, no, no es una o, es el punto de la i que yo lo escribo así. Cada escriba tenía su forma de escribir y sobre todo, sobre todo, han llegado hasta nosotros algunos monumentos que nos hablan incluso de las diferentes grafías que se utilizaban en aquella época para referirse al nombre de Jufu, el nombre de Keops. Lo encontramos en época muy posterior también, con Ramsés, con Tutmosis, con Tutankamón, con todos los faraones. Vamos a encontrar que el nombre se escribe de diferentes formas, aunque tenga el mismo sonido, pero utilizaban ideogramas jerolíficos casi de forma arbitraria. Bueno, pues hay una estela, por ejemplo, que se conserva en el Museo Británico de Londres, que pertenece a un alto funcionario de la V dinastía y que estaba encargado de los monumentos de Keops y que se llamaba Nefer Shem. Bueno, pues en la misma estela de Falsa Puerta vemos el nombre de Keops escrito de dos formas distintas en la piedra. Uno de ellos tiene el círculo con las líneas horizontales, Jufu, y el de abajo aparece un disco plano, que no tiene por qué leerse Raufu, se lee igual, Jufu, lo que pasa que lo escribieron así. Lo mismo vemos en algunos sarcófagos de piedra de esta cuarta dinastía de funcionarios de alto rango que estaban junto con el gobierno de Keops y hoy se conservan en el Museo del Cairo. An Jufu, por ejemplo, tiene el nombre de Keops, no es que esté mal escrito, no aparece el ideograma con las líneas como podríamos esperar, sino que para ellos era más fácil en el granito tan duro perforar de esta forma el círculo y hacerlo plano. Ellos sabían que de forma mágica eso se iba a seguir leyendo Jufu, es decir, Keops. Hay muchas evidencias indirectas de la veracidad de la relación del nombre de Keops con la gran pirámide y sobre todo de la autenticidad de los grafitos descubiertos por Howard Weiss en el año 1837. Son absolutamente auténticos, no hagáis caso cuando leáis esos comentarios de aficionados a la escritura jerolífica que, por ejemplo, no voy a decir nombres porque algunos ya no están, pero confundían el jerolífico con el demótico. Yo he llegado a leer que eso era demótico, es que no es no tener ni idea. Primero aprende un poco de jerolífico, estudia, intenta buscar paralelos y luego a partir de ahí intenta sacar conclusiones sólidas, pero no andemos repitiendo como si fuera un mantra repetitivo de una forma ya tediosa desde hace casi 40 años el mismo argumento absurdo que ya hace 40 años era antiguo, era viejo, estaba desfasado, pues hoy todavía más. Los grafitos descubiertos por Howard Weiss desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la investigación son auténticos, son veraces y demuestran una vez más ese vínculo que hay entre Keops y la gran pirámide. ¿Que la diseñó él? No lo sabemos. ¿Cómo se construyó? No lo sabemos tampoco. Eso no cierra en absoluto muchos de los enigmas que hay alrededor de la gran pirámide. ¿Qué es un proyecto más antiguo que él retomó y se acabó en su reinado? Pues no lo sabemos, no lo sabemos realmente. Pero los grafitos, el nombre de Keops que aparece en las cámaras de descarga de la gran pirámide son auténticos. Hasta aquí este nuevo vídeo de dentro de la pirámide. Espero que os haya gustado y que os haya clarificado algunos de los problemas que hay en este sentido. Muchísimas gracias por estar ahí. Suscribiros al canal, dadle a like, compartidlo en las redes sociales y como siempre nos seguimos viendo y escuchando aquí dentro de la pirámide dentro de poco. Hasta pronto.